Música 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 No me he enterado de nada pero bueno Tonica no te enriquece, Tonica por favor Aúpa la cabra Mira el minimalista, ha corrido tonto que se han olvidado las zapatillas Bueno estamos corriendo para coger otro grupo y Enrique solo hace que hacer el tontorrón Música Ya lo tenemos Música Música Música